El informativo mundial de las misiones, estrangulado por la mano invisible. Teófano se estaba preparando para ir a la escuela en Guinea cuando alguien comenzó a estrangularlo en la garganta. Mientras miraba a su alrededor, no vio a nadie. Aterrorizado, corrió hasta que pudo respirar de nuevo. Pero ese era solo el inicio. Cuando Teófano menos lo esperaba, sintió que una mano invisible le cerraba la garganta. El padre de Teófano lo llevó a dos hospitales diferentes, pero los médicos dijeron que no tenía problemas. Luego llevaron a Teófano a un psiquiatra. Sin embargo, los medicamentos recetados no surgieron efectos. Fue ese momento que escuchó una voz que le decía al oído, ve a la iglesia. Pero Teófano no entendía nada. Teófano iba a la iglesia los domingos cuando era niño y no vio ninguna razón para volver, así que ignoró la voz. Pero los ataques seguían ocurriendo y la voz insistía, ve a la iglesia. Teófano comenzó a preguntarse si Dios se estaba comunicando con él y decidió leer la Biblia. A pesar de allí, comenzó a dormir mejor por las noches, cosa que él no podía, y por eso volvía a la iglesia con su familia los domingos. Fue entonces cuando su tío lo invitó a unirse a la iglesia adventista y el muchacho aceptó. El tío de Teófano era un pionero de misión global en Guinea y vio que su propio sobrino necesitaba ayuda. En la iglesia, Teófano sintió una paz que nunca había sentido, y las posesiones demoníacas fueron disminuyendo con el tiempo hasta que cesaron. Pronto Teófano se dio cuenta de que esa iglesia predicaba la verdad, por eso fue bautizado poco después. Gracias por su ofrenda misionera, hace tres años que ayudó a expandir una escuela adventista en Guinea. Y este trimestre ayudaremos a expandir la Escuela Adventista de Enfermería y Obstetricia en Ghana. ¡Seamos generosos!